Yo no te podré tener, sé que todo es diferente, nada es igual Solo me quedaré a extrañar el marrón en tus ojos Y tus ojos brillando al verme llegar Sé que no me volverás a ver y eso significa que ya no me vas a amar Todo tiene un principio y un final, hay leyes y normas de la vida que hay que respetar Empezó bonito y terminó muy mal, como si no hubiera pasado nada Y como si no importara la madrugada que pasamos junto al celular y abrazando a la almohada Maldigo la distancia que pedía, la muestra de sentimientos Pero aunque el amor no era físico se sentía por dentro Maldita distancia que afectó a nuestro afecto Pero hoy el amor de mi vida ya no me ama Tengo heridas que hace mucho tiempo no sanan Pero de qué sirve el amor en la vida Se fijan en cantidad y el amor no tiene medidas Y la vida se trata de caídas, de heridas, de rupturas Que te cambiarían y te marcarían y te dejarían Como una persona que no conocías Pero qué importaría si cada día dependería de lo que sientes o de lo que sentías Palabras que dirías de las cuales te arrepentirías Días sin color o días que ya ni sentías lo que antes sí Y te dolería verla sonreír con alguien que no esperaría Verla feliz y su rostro lleno de alegría Cuando antes juraba que jamás se alejaría Y todo cambiaría como si nada pasaría Y te partiría, te volvería a oscura la luz del día Te preguntarías qué sería si en serio te querría Pero si no demostró cariño, ni aprecio, ni amor ¿Qué esperarías? Me pregunto qué inventaría ¿Qué inventaría? Me pregunto qué inventaría